Lo que ocurrió este fin de semana es que fueron dos robos muy violentos, demasiado violentos, que son como están ocurriendo últimamente, muy violentos, los chorros son sanguíneos, te pegan, te lastiman, te quieren matar. Nosotros ya tenemos muertos por la inseguridad. Entonces, bueno, nosotros estamos ya desde hace dos semanas reclamándole una reunión al ministro, a Ricardo Casal, por intermedio de su jefe de gabinete, que es Marcelo Leguizamón, y creemos que esta semana la vamos a tener porque realmente ya nos está tapando el agua. ¿Qué nos la van a dar cuando tengamos un muerto? Entonces yo creo que vamos a tener suerte esta semana y vamos a poder reunirnos con el ministro. Nosotros le vamos a llevar el problema al ministro, pero también le vamos a llevar lo que creemos que puede ser la solución, que es el sistema satélite del monitoreado, el control en la terminal de trenes. En la terminal de trenes vienen todos los días cantidad, o sea, yo digo todos los robos, el 90% de los robos que ocurren en la ciudad de La Plata no son chorros de acá de la ciudad de La Plata, como hay, hay chorros acá en la ciudad de La Plata, pero no son... El 90% de los robos vienen del conurbano bonaerense a robar acá. Vienen a la mañana, bajan en el tren, en la terminal de OVNIUS, y después los tipos se van tranquilamente para el conurbano bonaerense también. Entonces, le vamos a pedir al ministro, no solamente el sistema satelital monitoreado, sino el control en la terminal de trenes y en la terminal de OVNIUS. Pero más que todo en la terminal de trenes, porque ahí es donde bajan todos los delincuentes. Entonces, pedirles documentos, decirles a dónde van, preguntando de dónde van, para qué vienen a la ciudad, es un control de rutina que a nadie le puede molestar. A una persona decente no le puede molestar que le pregunten y que le pidan documentos. Haciendo control en las dos terminales yo creo que vamos a evitar muchísimos robos, no solamente en los taxis, sino también para la sociedad de la ciudad de La Plata. Cuando el taxista tiene olfato, sabe que puede llegar a recibir un robo y entonces apretando el botón de pánico, tocándolo, la policía sabe que ese taxi está en problema o puede estar en problema y antes de llegar a destino lo para y puede resolver el problema y puede prevenir el hecho de inseguridad.